Sería importante que las nuevas autoridades municipales cumplan sus promesas de campaña y sobre todo contribuyan a reducir los índices de pobreza que agudizó la pandemia del coronavirus. José Luis Silva López, presidente del Ministerio Un Millón de Biblias para el Mundo, lamentó que muchas veces los funcionarios al llegar al cargo se olviden de los compromisos establecidos en campaña. Ellos tienen que entender que nosotros, la ciudadanía, le dimos el voto que ellos querían para que lograran llegar al puesto que tienen y ellos trajeron buenas propuestas. Y está bien las buenas propuestas, lo importante es cumplirlas. La Biblia dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, más cuando limpió gobierna, el pueblo gime. Por otro lado, exhortó a los veracruzanos a mantener los protocolos sanitarios para prevenir una nueva ola de contagios de COVID. En el caso de los templos, señaló que funcionan al 50%. Aclaró que desde el inicio de la pandemia, acataron las medidas de salubridad pertinentes para contar con sitios seguros. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.